Conviene saber cómo obtener conocimientos. Antes que nada, decide el tipo de conocimientos especializados que necesita y la razón de esa necesidad. En gran medida, el propósito primordial de su vida, el objetivo por el que usted se está esforzando, lo ayudará a determinar qué conocimientos necesita. Con esta pregunta planteada, su próximo paso requiere que usted tenga información precisa sobre fuentes de información fiables. Las más importantes son A. Las propias experiencias y educación B. Experiencias y educación disponibles a través de la cooperación de otras personas, equipos de trabajo C. Escuelas técnicas y universidades D. Bibliotecas públicas, libros y publicaciones periodísticas donde puedan encontrarse todos los conocimientos humanos perfectamente clasificados E. Cursos especializados de aprendizaje en escuelas nocturnas y academias por correspondencia A medida que los conocimientos van adquiriéndose, deben organizarse con el fin de emplearlos para un propósito definido, mediante planes prácticos El conocimiento no tiene otro valor que el que pueda aprovecharse de su aplicación en aras de un objetivo valioso Si usted considera la posibilidad de cursar estudios adicionales, determine la finalidad por la cual desea esos conocimientos que está buscando Y luego averigüe dónde puede obtener ese tipo de conocimientos, de fuentes fiables En todos los niveles sociales, las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados Relacionados con su objetivo principal, negocios o profesión Aquellos que no tienen éxito suelen cometer el error de creer que la etapa de adquisición de conocimientos acaba cuando uno termina la escuela La verdad es que la escuela hace poco más que mostrar el camino de cómo adquirir conocimientos prácticos La orden del día es la especialización Esta verdad fue puesta de relieve por Robert P. Moore, antiguo director de prácticas en empresas y empleado de la Universidad de Colombia En un artículo periodístico Los especialistas más buscados Los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en un campo Diplomados en escuelas empresariales que tengan experiencia en contabilidad y estadística Ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados y hombres mayores, enérgicos y activos El hombre que ha sido activo durante sus estudios Los estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios Tiene un perfil más favorable que el estudiante más estrictamente académico Algunos, gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido diversas ofertas de trabajo Y otros hasta seis En una carta al señor Moore, en relación con posibles egresados de su universidad Una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, decía Estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia Por esta razón, prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad Por encima de formaciones educacionales específicas Propósito de aprendizaje Al proponer un sistema de aprendizaje para estudiar en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano El señor Moore afirma que Después de dos o tres meses de estudios universitarios Hay que pedir a cada estudiante que elija un curso determinado para el futuro O que abandone los estudios si no ha hecho más que derivar su propósito definido por su currículum sin especialización académica Los colegios y las universidades tienen que afrontar las consideraciones prácticas de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialización Decía, tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada Son las escuelas nocturnas Que funcionan en muchas ciudades grandes Las enseñanzas por correspondencia proporcionan conocimientos especializados en cualquier sitio a donde llegue el correo Y sobre todo los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia Una de sus ventajas es la flexibilidad del programa Que permite estudiar durante el tiempo libre Otra ventaja de trabajar en casa Si se ha elegido una academia adecuada Es el hecho de que la mayor parte de los cursos que las academias de enseñanzas por correo ofrecen Incluyen generosos privilegios de consulta que pueden ser muy valiosos para el que necesita conocimientos especializados Con independencia del lugar de residencia, uno puede aprovechar esas ventajas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!